A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti te ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida, y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hecho pan, te ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida, y todo lo que somos. Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor, parte de tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoque al emigrante y extranjero, este es el ayuno que agrada al Señor, este es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor.